Estamos aquí con otro podcast, un excelente podcast cargado de mucha información. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Les saluda Osvaldo Galarza, cofundador de la cancha de Bienes Raíces. Vamos a traer a Will Nolasco, un inversionista con una larga trayectoria y ahora socio. Vamos a ver. Will, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo ha pasado? Saludos a todos, ¿cómo están? Excelente, Will, excelente. Primeramente, Will, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí para regalarnos un poquito de motivación, de conocimiento, experiencia. Ya lo tuvimos aquí hace más de un año, más o menos, pero obviamente usted siempre está haciendo cosas nuevas y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Pero Will, empecemos con lo primero. Preséntese, ¿quién es Will Nolasco? Pues, mi nombre es Will Nolasco, salvadoreño, ya aquí viviendo en Estados Unidos desde el 2003. Y, pues, básicamente desde que llegué acá, pues, ha sido mi trabajo la remodelación de casas. Hasta el día de hoy nos mantenemos haciendo lo mismo y buscando siempre mejorar un poco más cada día. Contémosle, Will, un poquito acerca de lo que pasó últimamente de este lugar comercial. Primeramente, cuéntenos usted, porque el deal viene de usted. Yo no sabía del deal. Usted me comentaba y me hablaba de un restaurante y cosas así, pero yo no sabía. Usted sabía del deal. Cuéntenos un poquito acerca del deal. ¿Cómo usted se enteró y cómo es que le llamó la atención algo como esto? Llevó mucho tiempo. Yo llegué a ese lugar en el 2018. Llegué ahí y me pareció interesante cómo se llegaba bastante gente al lugar. Y conocí, bueno, me dice amigo del señor que tiene el bar. ¿El negocio qué? El negocio, ajá. Y le pregunté que por qué no... Primero le pregunté que si él era dueño del building. Me dijo que no lo compro. Y le dije, ¿y por qué no lo compra? Y él me dice, bueno, el señor, el dueño, dice que si alguien viene con una buena oferta, lo vendería. Pero me dice, quiere mucho dinero. Ok. Le digo yo, ¿cuánto? Le dijo, ¿cuánto pide? Sí, me dice, él dice que quiere medio millón. Y le digo yo, no está caro. Y ahí fue donde se me prendió el foco. Como dice, esto puede ser un buen deal. Y le digo, ¿usted tiene el número de él? Sí, me dice, yo tengo el número. ¿Me lo da, le digo yo, para hablar con él? Sí, y me dio el número. Y eso fue en el 2018. Y nunca, no le llamé porque no tenía a alguien que me pudiera hacer el préstamo. Y no sabía de un banco tampoco de que hiciera préstamo para esa clase de negocio. Pero siempre lo anduve en la cabeza. Luego, como un año después, sí, 2019, finalmente me reuní con el dueño. Y le dije que había hablado con el que tenía el restaurante y el bar. Y que me había dicho que él estaba interesado en vender ese building. Sí, me dice, aparte yo soy dueño de toda la cuadra. Y si alguien viene con una oferta, quiero vender todo. Pero si alguien quiere comprar solo el de la esquina, pues igual. Y para mí en ese momento, dije, bueno, todo el bloque para mí es imposible. O sea, es mucho dinero. Nada es imposible, güey. Eso para mí se me hizo, en ese momento se me hizo imposible. En el año 2019, yo estaba, en ese año empecé a comprar casas para recta. Y estábamos hablando más de dos millones de dólares. Dije, bueno, a lo mejor alguien va a venir y lo va a comprar. Pero a mí me interesa el de la esquina. Y pasé con eso metido en la cabeza. Recuerdo que una vez le comenté a usted de eso y me dijo de que si le interesaría hacerme un. O sea, yo le comenté a usted para ver si usted me podía hacer el préstamo. El préstamo. La esquina. Y no sé cómo surgió la idea en usted, creo que fue. Y qué le parece si lo hacemos juntos y compramos todo el bloque. Y a mí me pareció, dijo, magnífico. Esto lo vamos a hacer. Sí, mire, así es como, bueno, mi versión igual, como dice Will. Me acuerdo que Will estaba, él estaba interesado en comprar la propiedad de la esquina. Y justamente ese día tuve una reunión con una señora de un banco que hace este tipo de préstamos. Y ella como que me explicó un poco más, me educó un poco cómo funciona. Y me incentivó también, porque yo no, nunca he hecho comercial. Entonces ella me decía, comercial es mucho más fácil porque el trato a los inquilinos o la atención a los inquilinos no es la misma. Usualmente cuando tú tienes residencial, cualquier cosa que se dañe, cualquier cosa que se rompa en la casa, tú tienes que estar pendiente. En comercial funciona diferente. Y justamente ahí nos pasó eso, Will, que se rompió algo en uno de los restaurantes. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ellos tienen que hacerlo. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, y justamente estaba en conversaciones con Will. Mi plan era, Will, después de conversar con esta señora, ir y chequear la esquina. Porque quería saber dónde está antes de considerar el préstamo. Y cuando fui a mirar la propiedad, porque honestamente es bastante tiempo que a mí no me interesa mucho invertir en la ciudad de Baltimore por algunas razones. Pero cuando vi el lugar y caminé por allí, porque yo conocía muy bien el lugar, pero hace tiempo, si estamos hablando hace 10, 14 años más o menos. Era completamente diferente, usted no se sentía seguro allí, era un poco hasta peligroso. Pero empecé a caminar por allí y justamente era la hora que los niños estaban saliendo de la escuela. Niños caminando solos en las calles, o sea, el lugar se había vuelto un latino town, ¿entiendes? Entonces dije, wow. Le llamo a Will y le dije, Will, ¿y por qué no compra toda la cuadra? Porque ya había, no, me dice que es mucho dinero. Y ahí es que le pregunto, ¿le interesaría asociarse con alguien para hacerlo y asociarse conmigo? Le dije, sí, intentémoslo. Y ahí empezó todo. Empezamos con las negociaciones, empezamos a buscar el dinero. Y hace, ¿cuánto? ¿Cuándo lo cerramos? ¿Hace un mes más o menos? Más, más de un mes. Más de un mes. Más de un mes. Se pasa volando el tiempo. Pero mire, muchos, yo de mi parte, Will, he aprendido, estoy aprendiendo muchísimo. Y los retos, y los retos que hemos tenido, uno de ellos, el dinero. Imagínese. Y usted sabe que para comprar una casa de renta o para hacer un fix and flip, cualquiera le presta dinero. No hay ningún problema. Como usted dice, nosotros tenemos una buena reputación, un buen nombre aquí. Y cualquiera nos puede prestar dinero. Pero cuando estamos hablando ya arriba del millón, ya es otro tipo de producto, ya es otro tipo de confianza. Es un montón de cosas. Y cuando yo, honestamente, cuando la pusimos bajo contrato, empezando a buscar dinero, empezamos a escuchar muchos no's. No me interesa, no veía lo que nosotros vemos, entienden, ¿no? Que es mucho riesgo. Y me empecé a preocupar un poco. Dije, ¿será que no vamos a conseguir el dinero? ¿O qué está pasando acá? Entonces, dije, no, hay que conseguirlo y hay que conseguirlo. ¿Ok? Hay que convencerse acá. Pero ahora ya no voy a ir solamente a decirles, hey, necesito dinero, ¿no? Ahora tengo que venderles la idea, ¿entiendes? Hablarles de números, hablarles de proyecciones, hablarles de lugar. Y justamente encontramos un prestamista. Y yo creo que los términos son bastante buenos a comparación de otros prestamistas con los cuales estábamos tratando de conseguir dinero. Pero sí, ha sido un aprendizaje y me encanta esto porque nos saca, como usted dijo al principio, si quieres algo diferente en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes. Porque si sigues haciendo lo mismo, o sea, no va a haber un cambio. Y eso veo yo que está pasando en este rato. Estamos haciendo cosas diferentes. La misma sociedad, una vez nos asociamos con Will para hacer un fix and flip, pero esas sociedades son rápidas. Acá en este edificio, o sea, vamos a ser socios por mucho tiempo, ¿entiendes? Entonces, ese es otro reto, ¿entiendes? A lo mejor usted, Will, no es acostumbrado a trabajar con socios, ¿entiendes? Entonces, son cosas que uno se va aprendiendo. Pero a mí personalmente me encanta. ¿Algo, Will, que usted haya aprendido o haya experimentado o le tomó de sorpresa en este trato comercial comparado a lo que viene haciendo? Bueno, fue algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Muy diferente. Y lo que he aprendido es, bueno, todo el proceso fue un aprendizaje. Y ya tenemos el primero. Si saliera otro parecido, pues ya tenemos la experiencia. A lo mejor ya no vamos a batallar tanto como batallamos con este porque ya tenemos la experiencia. Pero el primero, siempre van a haber dificultades que uno no se las espera. Sí. Y miren, algo bien importante. La credibilidad. Y es por eso que conseguimos el dinero, ¿entiendes? O sea, cuando ellos... Por ejemplo, si nosotros fuésemos alguien completamente nuevo y fuésemos a tratar de conseguir este building, nadie nos cuesta dinero, pero cuando ven que Will, aparte de que es contratista general, ha hecho más de 100 fix on flips, tiene un montón de rentals. Nosotros hemos venido invirtiendo en propiedades por muchísimo tiempo. Tenemos más de 165 rentals. Cuando ven eso los prestamistas, eso es lo que les hace tomar la decisión, ¿entiendes? La credibilidad, tu crédito, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy importante, señores, relacionarse con las personas correctas y ir creciendo ese network de gente. Y otra cosa, Will, y les menciono a todos ustedes, esto es súper, súper importante. Últimamente, yo no me había conectado con mucha gente. Usted sabe, estoy en la cancha y estamos siempre haciendo los lives, estamos con la comunidad, estamos haciendo eventos, pero la comunidad de inversionistas en Baltimore, usted sabe, especialmente los que son americanos, o sea, es bastante grande. Y me había desconectado muchísimo, ¿entiendes? Y no debía haber hecho eso, porque cuando usted necesita dinero, necesita inversionistas aquí en esta área, necesita estar cultivando esas conexiones. Entonces, como que me tomaron un poquito distraído y empecé a hacer esas conexiones nuevamente y empezaba a hacer llamadas. Y lo curioso, Will, y usted sabe, la comunidad aquí se conoce de una u otra manera. Usted conoce a alguien si este alguien no le conoce al otro. O sea, todos estamos conectados, directa o indirectamente. Y hacía llamadas y les decía mi nombre y ellos me conocían. Ok, me decía, oh, Osvaldo, había escuchado de ti, bla, bla, bla. Y yo no los conocía, ¿entiendes? Entonces, era cierto, estoy perdiendo una muy grande oportunidad aquí de, ya después de lo que nosotros hemos hecho en las inversiones y nos conocen, de seguir cultivando estas relaciones para seguir especialmente haciendo este tipo de tratos. Will, cuéntales un poquito de qué tipos de negocios están en este bloque que compramos. Bueno, como es un mix use, son siete propiedades, creo, en lo que es todo el bloque. Tenemos ahí, son, creo, son cuatro restaurantes. Hay uno de la esquina que tiene, que es bar y restaurante. Luego sigue lo que se llama la cantina, que es bar y restaurante. Después de la cantina sigue lo que aquí en Baltimore le conoce como el VIP, que es una discoteca y también tiene restaurante. Y arriba tiene apartamentos que se rentan por cuarto. Igual de la esquina que está el bar y restaurante, también tiene apartamentos en el segundo piso. Luego del VIP está lo que es otro carriado que se llama Rancho Catracho, que ese solo es restaurante, no tiene licencia para alcohol. Y después están dos locales que actualmente no se están usando. Bueno, están rentados, pero no los están usando para negocios. Uno lo está usando como bodega, que lo vamos a desocupar para ver si podemos hacer una peluquería, un salón de belleza. Y está a la siguiente esquina. La idea es poner un negocio bonito allí, sea una tienda latina o qué sé yo, una nevería. Un familiar suyo tiene esa clase de negocio y vamos a seguir inventando, a ver, a mejorar. La idea de nosotros es mejorar la cuadra. Sí, y eso es importante. En cualquier deal, pues ustedes saben a las personas que están involucradas en bienes raíces. La idea es comprar, mejorar y crecer las ganancias. En este caso, obviamente, hay negocios que han estado allí por mucho tiempo y hay negocios o lugares que han estado ocupados por las personas a lo mejor no correctas al momento porque podemos poner negocios mucho mejores allí para que no solamente mejore el income de nosotros, sino la comunidad misma. Imagínese esa esquina que es bien bonita, se va a poner un negocio bonito. Entonces, la idea es mejorar todo. El dueño anterior diríamos que no estaba haciendo un muy buen trabajo en la administración. Y esas son oportunidades, pues cuando nosotros vemos vendedores que a lo mejor ya están cansados, ya quieren retirarse o simplemente les está yendo mal. Entienden, a lo mejor no les están pagando las rentas. Siempre mantenga un ojo a eso y ahí están oportunidades. Esta persona, creo que el vendedor, me imagino que tiene sus 60 y algo de años, ¿no? Sí, creo que más, pateando los 70 por ahí anda. Pateando los 70. Y estas son oportunidades porque, y esto nos va a pasar a nosotros, pues Will, ¿no? Cuando ya estemos en los 65, como dice usted, pateando los 70, ya es hora pues de vender, ¿no? De irnos al Salvador, al Ecuador, a relajarnos. Entonces, cuando nosotros vemos personas que tienen negocios y ya están en una edad, los baby boomers, se les llaman acá, que ya están en una edad de los 65, 70, siempre, siempre allí hay una oportunidad, ¿ok? También tenemos, Will, los cuartos, pues no, de la esquina. Son ocho, ocho, ocho cuartos. Son ocho cuartos. Y esto es nuevo para nosotros porque son rentas por semana, ¿ok? Así es que cualquier persona que está aquí y quiere un cuarto cuando venga a Baltimore o quiere tomarse un break de la casa o una semanita, tenemos cuartos disponibles. Y son cuartos bonitos, o sea, no son cuartos feos o sucios. Son súper bonitos. Este edificio, Will, corríjame si me equivoco, se quemó hace dos años, ¿verdad? Ya tres años que se quemó. Se quemó en mayo del 2021. Ok, para nuestro beneficio, o sea, bueno, nadie murió ni nada de eso, ¿no? Pero se quemó el edificio, entonces el dueño hizo todo, todo nuevo, los sistemas, todo nuevo en el edificio. Entonces esos cuartos son bastante bonitos y están en una muy buena educación. Y en serio, si ustedes conocen a alguien que busque cuartos en Baltimore, no duden, enviarnos un mensaje, y enseguida les ayudamos. Will, estamos tratando de convencerlo a usted para que venga al evento de Carolina del Norte el día viernes y sábado. Él me va a confirmar. Porque como estamos hablando aquí, o sea, este negocio es de conexiones, de sociedades. ¿Qué tan importante, Will, son estas dos cosas, conexiones y sociedades, para crecer en bienes raíces? Importantísimo. Yo pienso que es más importante las conexiones quizás que el dinero que uno pueda tener. Porque, imagínese este deal que nosotros acabamos de comprar, ¿lo hubiéramos podido comprar sin tener conexiones? No. Posible. Entonces es muy importante tener, como en todo, ver lo que nosotros hacemos. Como usted dijo al principio, si yo necesito de algo y no sé, yo le llamo a usted porque yo sé que usted tiene el conocimiento, o viceversa, y si no nos conociéramos, ¿a quién le preguntamos? Exacto. Y de eso se trata estos eventos, de eso se trata lo que estamos haciendo, porque nosotros empezamos. Usted empezó bastante joven, empecé igual hace bastante tiempo, y sabemos que cuando no sabemos, no sabemos. Cuando no tenemos conexiones, no tenemos conexiones. Y estábamos conversando de que era muy difícil conseguir dinero antes, pero ahora, estos días, todo es mucho más simple. No quiero decir fácil, simple, ¿ok? La educación está al alcance de todos. El dinero, dinero, hay muchísimo dinero. Pero, obviamente, tenemos que buscar la forma de cómo traer ese dinero hacia nosotros para poder invertir. Una vez que aprendemos a hacer eso, eso es todo lo que necesitas para crecer. Pero, como dijo Will, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes hacer lo mismo y esperar algo diferente. No puedes estar sentado en la casa, solamente leyendo o viendo videos, esperando que algo te pase. Tienes que salir, tienes que hablar con la gente, tienes que darle las manos, vele a los ojos, decirle, mira, se los va a lograr, soy inversionista en bienes raíces, esto es lo que hago. Intercambiemos información cuando necesite algo, ¿entiendes? Voy a llamar a esta persona, ya vio quién soy, ya salgo conmigo. Eso es completamente diferente a conocerse por una llamada por teléfono o un Zoom call, ¿ok? Entonces, conocer a las personas directamente es esencial para el crecimiento de nosotros como inversionistas. Así es que les hacemos esta gran invitación a este evento, Masterclass. No se olviden, escriban Masterclass y se les envía automáticamente el link para que ustedes compren su entrada. o Membresía, si ustedes escriben Membresía, se les envía automáticamente a que sean miembros de la cancha. Will, ¿sabía que ahora, apenas hace dos días, implementamos en nuestra plataforma un lugar donde dice Tratos? Y ahora voy a dar el ingreso para que usted vea y compre los tratos. Tratos que donde los wholesalers o personas que están asignando propiedades, las posteen allí. Entonces, usted va allí, mira los tratos y si obviamente ve algo que le interesa y los números hacen sentido, allí mismo usted puede contactarse con el vendedor y hacerles una oferta. Es más, si usted no tiene, bueno, Will, usted tiene muchísimos contactos, si usted no tiene ningún problema consiguiendo dinero, pero a las personas que a lo mejor no tienen la misma cantidad de contactos que Will, allí mismo pueden ir y conseguir un prestamista que está en la cancha de bienes raíces. La idea, Will, es, como venimos comentando, para nosotros era un poco complicado al principio, quitarles esas complicaciones, porque siempre hay excusas, siempre hay ese miedo, ¿ok? Y a veces el miedo es por falta de información, por falta de recursos. Entonces, al darles esto a las personas, queremos que se animen y empiecen a invertir en bienes raíces, para que un día no muy lejano, vivan como Will, viajando a El Salvador, viniendo a chequear sus propiedades de vez en cuando y comprándose lugares comerciales ahora últimamente. Will, para despedirnos, ¿qué les diría a las personas, a las personas que están siempre, usted sabe, con dudas, con miedo, a lo mejor creen que no es verdad? ¿Qué les diría a estas personas para despedirnos? Pues, perder el miedo, y si no pierde el miedo, que no se meta, porque en esto una persona que entra con miedo no le va bien, porque una persona pesimista no le va bien, porque de verdad el poder de la mente es fuerte, y lo que uno piensa, eso se realiza. Entonces, si usted entra a un negocio pensando negativamente, negativamente le va a ir, porque ya va usted con el pensamiento que le va a ir mal. Uno tiene que pensar siempre, positivamente, siempre, y le va a ir bien. Y lo primordial, creer en uno mismo y poner todo en las manos de Dios, que eso no falla. Excelente, Will, gracias. Muchísimas gracias, Will, por su tiempo, muchísimas gracias por su mensaje, muchísimas gracias por los ánimos, y nuevamente, como les digo, estamos allí motivándole a Will para que venga al evento, y si ustedes vienen al evento, no se sorprendan que verlo a Will allí, así es que aprovechen haciendo conexiones, conectándose especialmente personas, si ustedes están aquí en el área de Baltimore, en el área de Maryland, Will, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, y gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, saludos a todos. Ok, Will, no se me vaya un ratito, vamos a saludar, aquí termina el podcast, pero vamos a saludar a la gente, y si tienen alguna pregunta para Will, para mí, pónganlos aquí en la caja de comentarios, y con mucho gusto les respondemos. Roberto Tito, Leo Martín, ¿cómo estás? Rosa Ibarra, buenos días, Maestro Osvaldo, nos vemos en el evento de Carolina del Norte, Juan y Rosa, presente en la cancha de Bienes Raíces, y muchas gracias por agregar valor a la comunidad. Rosa, siempre un gusto poder saludarlos, muchísimas gracias, y definitivamente, nos vemos en la cancha de Carolina del Norte. Rosa y Juan, a Will, les cuento, son dos inversionistas, son pareja, que vivían en California, y se movieron a Carolina del Norte, porque el mercado, obviamente, los números son mucho mejores, y esa es otra razón que se venga a Carolina del Norte, a Will, los números casi son como aquí en Maryland, hay muy, muy buenos tratos. Ellos se movieron allá, trajeron amigos, trajeron familia, y ahora se están arroñando ya de todo Carolina del Norte. Saludos, Rosa, muchísimas gracias. Leo, les he compartido los saludos, Maestro Osvaldo Galarza, y compañero inversionista Will Norasco, desde la cancha de Los Ángeles, California, nos vemos pronto en el evento, solamente 13 días. Wow, 13 días, me estás asustando, Leo, ya 13 días. Y les comento que yo voy a estar en Carolina del Norte este fin de semana que viene, hay un pequeño meet up con el equipo de I Amal Legacy en español, así es que las personas que están por allí o quieren venir a conversar, a hacer conexiones, justamente lo que estamos conversando ahora, de hacer conexiones, de saludarnos, vamos a estar allí este fin de semana que viene. Rosa Guevara dice saludos, Guillermo López está aquí, ¿cómo estás, Guillermo? Yamila, saludos. Leo Martín está compartiendo los links para que se registren. María Álvarez, no, el dinero no es el problema, sino el tomar acción, educarse, renunciar a los malos hábitos, definitivamente, saludos, muchos saludos, María. Luis Cuevas dice saludos a los dos de California. Leo Martín, felicidades, Will Norasco, Leo Martín de toda la cuadra. Sí, algo chistoso, Will, comentémosle esto, que el otro día les comenté, pero no sé si es chistoso o triste al mismo tiempo, pero conversábamos el otro día con una señora que es la dueña de uno de los negocios del restaurante allí y ella tiene como 10 empleados y nos decía que había ya comentarios que se había vendido el edificio y que se había vendido a hispanos, que somos nosotros, pero comentarios y no sabían quiénes somos y decían, y los comentarios eran que, no, cómo van a ser latinos, que si los chinos pudieron comprar estos lugares, cómo van a los latinos a comprar este lugar, ¿no? Y en ese momento a mí me dio un poco como de gracia, honestamente, pero luego me dio un poquito de como que de pena, ¿no? ¿Por qué? Y no específicamente de esta gente, de toda la gente que piensa de esa manera, que piensan que las cosas grandes no son posibles. Como usted dijo al principio a Will, como que nos lavan el cerebro cuando llegamos a este país y creemos que solamente podemos hacer ciertas cosas y no podemos ver más cosas más grandes o más altas. ¿Cómo te contacta? ¿Cómo le contacta a Will? Fácil, así como aparece mi nombre en Facebook o Instagram. Sí, con Will envíenle saludos, mensajes. Will siempre está invirtiendo, siempre necesita capital, siempre necesita conectarse con otros inversionistas. Perfecto. Muchísimas gracias, Will, nuevamente, por estar aquí con nosotros compartiendo un poquito de su historia, un poquito de su trayectoria como inversionista y más emocionante el último deal que hicimos juntos. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El último mensaje. Ángel Ernesto Méndez dice, miedo se vence con pertenecer a una tribu que hace lo mismo. Mentores que están donde yo voy a estar y educación continua. Definitivamente. Rosa y Juan dice, saludos a los dos desde North Carolina. Ahí nos vemos el 10 y 11 de mayo en el gran evento en la cancha de Carolina del Norte. Ahora sí. Gracias, Will. Hasta luego. Que pasen bien. Muchas gracias. 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 Gracias.